Hay una frase que me encanta de 1902 de la Secesión Vienesa que es A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad Y puede que nos sirva bastante para definir y ver por qué cada época musical tiene una estética concreta Vamos a hablar de todo esto con estilo variopinto y vamos a pasar por absolutamente todas Que si raves, que si gijoperos, que si dos mileros, uncarras, jevis, todos Lo que sí nos faltaría la típica frase de tu profesor de la historia se repite O cuando tu madre te dice no tires esos pantalones campana que la moda siempre vuelve ¿Por qué ocurre esto? Y joder, si es así, ¿podríamos saber cuál es la estética del futuro de la música? Bueno, todo esto lo veremos en este vídeo, espero que no me quede muy largo Lo que sí voy a intentar que sea muy clave y revelador Voy a empezar por un momento crucial para mí en el que se une música y estética Más allá de lo habitual Bien, podemos decir que esto fue incluso casi accidental Pues era una escena que pertenecía a la tercera película de Elvis Gracias a este pequeño fragmento que luego se retransmitió por televisión La gente ya dejó de oír un sonido por la radio Sin una imagen, una actitud Y esto fue increíble Pero ya anteriormente había muchas tribus urbanas Que con su ropa, su maquillaje, su peinado Marcaban una actitud Pisando fuerte y escuchando una música concreta Después de la primera guerra mundial Cuando los hombres volvieron a sus casas Se encontraron una sorpresa Y es que la mujer había empezado una vida de actividades Iba mucho más al cine Conducía autos Fumaba Y bailaba mucho swing Claro, para esto tuvieron que desprenderse del corsé que tanto les oprimía Y aquella falda obligatoria hasta el suelo Que no podían ni andar Se la subieron Y optaron por tacones prácticos Para el baile Y pelo rollo garzón En este caso no solo la estética está ligada a la música y al baile Sino a un cambio de la filosofía de vida de estas mujeres que hicieron historia Y de hecho en esta época Una de las pioneras de introducir este estilo fue Coco Chanel En los 50 estaría la generación Beat Enganchados al jazz y al vibo Vestían ropa oscura funcional y tradicional Y estaban enfocadísimos en la libertad del individuo Y tenían una biblia El libro de En el camino De Jacques Genoac Una novela en parte autobiográfica Escrita como un monólogo interior Esta novela para que veáis que está todo conectado Contribuyó a la mitificación de la ruta 66 Girl O sea haceros una idea Actitud, estilo de vida, libros Todo respiraba la generación Beat O sea era un compedio Y la estética de la vida Bueno estos fueron importantísimos para la escena folk de más tarde Así como para los moths y los hippies Y los hipsters del 2010 también Sé que en estos estoy yendo bastante más rápido Pero es que luego nos parlaremos en los otros Y veremos todo lo que tienen que ver de los anteriores ¿Ok? Venga En los 50 también aparecían los Teddy Boys and Girls Que fue el primero sonido juvenil de verdad El rock and roll Vestían con zutsuz Que son estos trajes darpeados Cuyos inicios se remontan a 1930 en el jazz de Harlem También conocidos como drapes Córbatas de encaje Y se engominaban y peinaban el pelo hacia atrás Como la cultura motera estadounidense Y como su héroe Elvis Presley Los Teddy Boys and Girls Se dedicaban a temorizar a las viejas generaciones Y a intimidar con su música y vestimenta Las chicas se vestían como los chicos Y los chicos no paraban de peinarse el pelo larguísimo que tenían Impensable por los conservadores Como podéis esperar Los Teddy's Asentraron los cimientos de los rockeros Y más tarde De los punk's En los 60 por lo general La peña estaba contenta Después de la guerra Por fin tocaba un periodo de optimismo y modernización Se aprobó la píldora anticonceptiva El movimiento feminista cubrió importancia Y Mary Quant inventó la minifalda Representando una moda informal De estilo sencillo y colorido Y es que en cierto modo Así es como se sentían los jóvenes Y también como el sonido de la época Londres por tanto Era la ciudad más cool En cuanto a la música Y en cuanto a todo en general Entonces surgieron una tribu de modernitos intelectuales Que les flipa la vida estética Rodearse de música Pintura, cultura, cine, películas Libros, arte Y motocicletas scooter Estos son los moths Y sí Son los primeros hipsters Tenía pinta Los moths estaban súper felices Porque llevaban una vida estética de la leche Estaban living Y esta euforia se les fue tanto de las manos Que empezaron a comer flores a diestro y siniestro La cultura hippie floreció Juntó unas plantas un poco raras Y con esto pegaba a escuchar música psicodélica A esta gente ya le importaba tres primientos Todo el intelectualismo de los moths Se la sudaba muchísimo Donde los moths veían un Shakespeare Ellos veían un shake de pera Mis chistes son así Ya sabéis dónde estáis Ahora mismo soy hippie Y lo único que quiero es Amor papá Amor papá En la tierra Y esto 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 Y esto Oh yeah La liadita de la década También teníamos un continuo cuestionamiento De las autoridades Porque estos no siempre quieren amor Policía Que se revivara unos años más tarde Bueno Estas plantas tan raras Junto a su gente Y la música Crearon una estética increíble Que podemos ver en el arte En la ropa Todo relacionado con el consumo de plantitas Porque nos molaba mucho la verdad En carteles y caraturas de discos Como iconos del diseño Podemos tener a Peter Max Love Y afiche de Bob Dylan Realizado por Milton Glaser Milton Glaser bro La psicodelia gráfica Tenía componentes oníricos Los colores acentuados A menudo disonantes Y las curvas exageradas Pero bueno La libertad Hizo que se implementaran Un montón de prendas étnicas Inspiraciones orientales Túnicas Kimonos Así como joyas de todo el mundo Había un problema Pero bien gordo Porque no estábamos pensando igual Nosotros queríamos paz y amor Plus para el salón Y todo lo que quiera Y plantita Pero los gobiernos Y la crisis económica No quería eso Había disonancias Pero por todas partes Nos enfadamos bastante Y dejamos de ser conejitos adorables A cagarnos en la puta madre del gobierno Nos habían tomado como peluchitos Y ahora Nos iban a huir Aunque no quisieran escucharnos Para esto era necesario Que todo hablase La ropa La música Nuestra actitud Nuestros actos Todo Tiene que gritar Que viva el punk Venga coño Que viva el punk Ahora sí Ahora estamos en esta época Punk La música ahora representa lo que sentimos No lo que podría ser Como muchas bandas que hacían música psicodélica Sinfónica Y con múltiples arreglos Queremos ser sucios Algo mal hecho Que represente realmente lo que estamos viviendo Queremos la cruda realidad No visiones de posibles futuros Porque para la mayoría de nosotros No hay futuro Real Real shit Real shit Y podemos chilearnos la verdad Porque ¿Tú sabes quién nos hacía a nosotros la ropa? Esta tía Te puede parecer que tiene un poco pintas de loca del coño Pero es increíble como Desde la calle Desde el punk Se va a comer A las firmas De todo el puto mundo Su nombre es Vivian Westwood La ropa También tenía que hablar Y ella no hablaba Gritaba La manipulaba con diferentes mensajes Y era Increíble Este movimiento estético musical Se convertiría en uno estético filosófico Como respuesta a una sociedad llena de clichés y estereotipos Aquí comenzó el concepto de Hazlo tú mismo Do it yourself Die Que 20 años más tarde Lo tomarían las Riot Girls Con un Yo me lo guiso, yo me lo como Y en 2010 Se volvió a popularizar Con el Die Por gusto estético Nada más Miley Cyrus ha cogido los 70 Y se los ha llevado a su música Porque también te digo La pega que te cagas Y al igual que el punk El trans rompió las barreras Entre banda y público Tío parezco Jordan Jett Esto es muy fuerte Bueno Este estilo trash metal Lo tienen bandas como Metallica Antraz Slayer Megadez Pelo escarpado y largo Cami Vaqueros ajustados Zapatillas de baloncesto Y una chaqueta vaquera sin mangas Y múltiples parches Que este uniforme es tan popular Que es que hasta lo llevaban los hipsters En 2010 LOL Lo trash era tan tan loco Que peña como Kiss O Slipknot Lo llevaron al extremo O sea me flipan estas dos Haciendo un costume metal Disfrazándose para la ocasión Vosotros sabéis que Kiss no tenían nada de dinero Y se ponían a hacerse fotos detrás altavoces gigantes Que no funcionaba ninguno Solo por un poco por el posturio Y para decir Dios somos la puta mejor banda del mundo Puta mejor banda Pues flipas Bueno Era llevarlo al extremo A la fantasía Para llevar su speech Lo más alto Otras bandas metaleras Le dieron un culto especial al pelo Inspirándose en bandas androginias Glam de los 70 En el metal hay pila de vertientes O sea has exagerado Pero bueno Hablemos un poco del estilo glam Porque no solo llegó a inspirar a los metaleros Sino a los club kids de los 90 El glam rock comenzó como un rock Unido a la psicodelia Y muy 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 glamuroso Glamur rock Glam Y de los máximos exponentes que tenemos Son David Bowie y Elton John Fue importantísimo y marcó un todo Porque la estética también era parte de la música Era imposible imaginarlo separado Así frente a la imagen macho rock imperante Se revelaron dando uso masculino A elementos de vestir femeninos Y exhibiendo una actitud descarada y provocativa De esta estética hablo mucho más en este vídeo Si lo queréis ver En Estados Unidos Más en concreto en el Bronx Y desde los 70 También había peñita descontenta Bueno En verdad éramos la parte olvidada de la sociedad Estamos ahora en la mayor desigualdad Del mundo civilizado En los guetos Rodeados de prejuicios Infravaloraciones Y de una mirada constante por encima del hombro Así nació el hip hop Toda esa ira canalizada en canciones de rap Que nos autoproducíamos Aquí pasa igual Necesitamos expresarnos mediante distintas disciplinas artísticas Con el baile El breakdance Arte El graffiti Y como siempre Con la música El hip hop y el dying Es que es tan guapísimo Triste pero era muy guapo ¿Y quién nos vestía? Mira, muchos se pueden chulear los punkarras de la Vivian Esa tipa que está más loca que... Mira, es que tiene cara de loca Pero nosotros somos unos artistas de copiar Copiar bien Claro, ¿qué pasa? Que a mí por ser africano no me dejas entrar en tu puta tienda de lujo Pues te voy a enseñar hoy a ti lo que es lujo Y voy a hacerlo mucho mejor que tú Aquí estamos hablando de Dapper Dan Que copiaba logos de firmas famosas Y los llevaba a las prendas con un estilazo increíble Estilazo, yo llamo mi flow estilazo Con esto empieza un estilo super identificativo Que es el bullero Un bulli del guero Oh, God, I... Lo caro del barrio Y encima con mucho mejor gusto que las marcas de lujo Y con rollo Para que vuelvas, Luisby Para que vuelvas Ah, primer Luisby Esto es un luxury, una budget Dentro de un presupuesto me veo divina, Kari Nos las apañamos con poco Porque yo también tengo derecho a verme divina Como los putos ricos de mierda Todo esto se ve en hip hoperas como Lil' Kim Que llevan el bling bling a todos sus outfits Y Bad Yal se basa mucho su estética En estas hip hoperas de estos años Pero en los 80 también tenían otra cara Los sintetizadores revolucionaron el sonido Y la música Es the fun Me voy a romper la puta garganta El uso del reverb hasta en la batería El sonido artificial estaba in Esta época era la de jugar Let's play con estos nuevos colores Que nos otorga la música sintética Y no tengamos miedo de hacer virguerías con esto Exactamente esto es lo que ocurre con el diseño Pasamos de un minimalismo de una época rígida A un maximalismo elegante de Memphis Satirizando el diseño y la moda en todo el mundo MTV por entonces estaban haciendo ¿Qué estética cogería MTV multinacional? This Y todos los anuncios posteriores This A partir de aquí vamos a ver como muchos de los estilos que empezaron siendo tribus urbanas O radicales Super underground Pasan a ser mainstream en muy poco tiempo A causa de la publicidad y cadenas Si piensas en la estética de los 80 Lo que se te va a venir más es Miami Vice por ejemplo Y también todos los videojuegos de la época Al final es una estética con colores neones ochenteros Brillantes Resplandecientes Como los que veías O bueno creías que veías En la discoteca O en la rave de turno Nos volvemos locos por el baile Por el fitness Uno dos Uno dos dos Un poquito de aeróbic Pilates Pechito Bumbú Tú échame lo que quieras Porque todos nos estamos sintiendo como gris Y como en Footloose Y como en Flashdance Era nuestra bandera completamente Para que veáis como la moda se repite Dua Lipa No hace mucho sacó Future Nostalgia A la vez que también estaba Stranger Things Y bueno Este concierto en streaming de Dua Lipa Se llamaba Studio 2054 Haciendo una oda al Studio 54 Y no solo la estética de ese álbum Sino todo el sonido Con la llegada del house y el tecno a Reino Unido y Europa Nacieron los Ravers Rave proviene de la palabra inglesa que significa hablar con entusiasmo O eufóricamente Y tiene sentido porque esta tribu también escaparía de la vida monótona Para perder la cabeza en clubes, campos y naves Al igual que los beats y los hippies Estos Ravers ejercían su libertad personal de manera comunal Y dentro de su filosofía es que todas las personas son iguales Y que en un futuro no habrá hombres ni mujeres Solo personas Sin distinción de color, género, cultura, creencias, blur Peace, love, unity and respect Lema asociado a la cultura Rave y a sus creencias Podíamos ver camisetas ceñidas, pantalones holgados y colores neón El top pequeño mantiene el look Rave fresco Mientras que los pantalones holgados pueden contener botellas de agua y otros líquidos Pasamos a los 90 Y es que mucha gente puede recordar esta época como una vuelta a hace 20 años A los 70 Pues el punk ahora influiría en el movimiento grunge de Nirvana A tope Hasta morir Y de oasis El estilo grunge, literalmente mugre Se popularizó gracias a Kurt Cobain El cantante de Nirvana Que acentuaba una estética pobre y acumulativa Con el objetivo de huir del lujo imperante en los años 80 Y de cualquier norma de buen gusto propia de la estética yuppie Es decir, el estereotipo del joven ejecutivo común de Estados Unidos Y como podéis notar, bebe mucho del estilo punk de los 70 Pero resumamos Si hay algo que caracteriza a los 90 Es la fiebre del pop Y por sus estrellas Britney Spears Christina Aguilera Incluso Giralidad Pero también bandas icónicas Destiny Child The Blackstreet Boys Girl Sí que es verdad que las discográficas de la industria musical Estaban con mentalidad de tiburón Queriendo hacer pasta hasta saciar Mentalidad de tiburón Y cogiendo a jóvenes talentos Creándoles una marca Una imagen Un sonido Creándoles la vida En sí entera Las chicas parecían una caricatura de películas como Mean Girls o Clueless Chicas con cara angelical Cejas pequeñas Labios brillantes Sombras pálidas Baby Girls Con un fondo bastante turbio Mientras que los chicos se veían con una estética grunge Ya más popera y rebeldes Claro, a medida que estas personas crecen Se pueden dar cuenta de que en verdad La imagen que tienen ante el público No es lo que en verdad son Que esa imagen ha sido creada por otras personas Que ellos no son así en realidad Y luego pasan cosas como esta Y nos sorprende No entiendo por qué nos tiene que sorprender Pero bueno Veinte años más tarde Pudimos ver cómo se repetía esto Con los jóvenes de Disney Channel Y yo es que a tope con Miley Y también a tope con el autotune Porque el 22 de octubre de 1998 Pasa esto Creo que es el vídeo Que más motivadas Toy Pasamos a los 2000 con un nuevo juguetito El autotune ya existía Pero ahora lo exageramos a muerte Este sonido se va a convertir en el espejo de los 2000 Que por cierto Charlie XCX Y aquí también Ok ¿Os acordáis de eso de 20 años antes? Pues básicamente es lo que ocurre ahora Que todos llevamos un Flow 2000 Vestimos bling bling Crop tops Pantalones por la cintura Pero ¿por qué pasa esto? ¿Siempre se cumple? ¿Las marcas de ropa tienen todas estas prendas pensadas Para sacarlas 20 años después? Y la verdad es que sí Estudiándolo un poco Yo he visto tres razones Que causan esto Y sí Una de ellas Es el mercado Que repite Esacerbadamente Lo que se llevó hace 20-30 años Pero esto tiene un porqué bastante obvio Los millennials Nacidos en los 80 Vivieron su adolescencia en los 90 Son la peñita Que ahora mismo tiene 30-40 años Y tienen pasta Los 90-2000 Cuando estaban en la adolescencia O eran 20 añeros Para la mayoría Suele ser un momento fantástico De exploración Y de saber quién eres Maravilloso Cuando revives estos pedazos de años Tienes mucha nostalgia Entonces sí Obviamente las marcas Tienen todo esto en cuenta Para lanzar sus productos Para que lo compre la gente Que tenga nostalgia Y tenga pasta Y ahora Julieta Charlie XTX Con un sonido 2000ero Pues claro La adolescencia de los nacidos en los 90 También con ese estilo Quinquillero Rabero Muy, muy, muy Los 2000 de hoy Por ejemplo Yo soy del 98 Mi adolescencia está repleta De Lady Gaga Jennifer Lopez Pitbull Daddy Yankee El MFAO Maximalismo a tope Y ya hemos visto en este vídeo Del arte de lo feo Como el maximalismo Se está volviendo a llevar Pero mi adolescencia Un poco más tarde Estuvo hiper mega Marcada por Arctic Monkeys Y Lana del Rey Mi diosa reina Y la virgen de la Carrizo Minimalismo a muerte Entonces claro Tú ahora me das otra vez Todo esto Y lo quiero Toma todo mi dinero Tómalo todo Cógelo Pero dámelo ¿Sabes? Es que todo esto Yo me lo he comido con patatas Y está volviendo It's incredible It's fucking amazing Y es que si este maximalismo Es el internet Maximalista y dodao Es hora de irse al 2010 Y hablar del Vaporwave Vosotros veis como Cada vez que voy hablando de cosas Hay cosas que vosotros habéis vivido Y que es como Dios, 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 Dios Dios, Dios, ¿sabes? Esto con las flappers O con los teddy boys and girls No nos pasa Pero con esto Girl Girl A partir de ahora Nuestro mejor instrumento Va a ser este Y nuestro mejor material de dibujo Este también El Vaporwave nace como un mundo virtual Una escapada del mundo real En el que desaparecer Y te sumerges en la música En lo visual En la nostalgia de la infancia Y en los videojuegos De los principios de los 90 El target principal de esta estética Fueron los millennials Que con tanta sobreinformación Que estaban viviendo Añoraban mucho El lo-fi de esa época Y con muchos símbolos Empezaron a criticar La sociedad de consumo Podemos ver A trillón Porrazo Un montón de marcas Bueno Tengo toda una trilogía Del Vaporwave Por si la queréis ver Fueron los primeros videos que hice Que fuerte Pero bueno El Vaporwave también fue cogido Por los primeros adolescentes De la generación Z Para hacer Sad Trap Estuve enganchadísima Hasta arriba Estos tiempos de crisis económica A la vez que muchas multinacionales Y un consumismo exacerbado Pues Todo esto en medio de la adolescencia Con lo confuso que estás En el mundo que te rodea Todo esto había que plasmarlo Por escrito Y necesitábamos un sitio En el que Estar Tranquilos Y ese fue Internet Tanto el Vaporwave Como el C-Punk El Retrowave Fueron la escapada De unos cuantos frikis De internet Que se convirtió luego En mainstream Cuando pasó esto Y esto Y luego Todas las multinacionales De las que nos quejábamos Bueno Estos tiempos maximalistas Del internet Son coetáneos A LMV Lady Gaga Que living a tope O sea Y bueno Del 2010 al 2015 Pasamos a un trap A morir 2010 Trap Para hablar de trap Hay que irse a 2008 Porque si analizamos La sociedad de ese momento Con la de 1980 Los nacimientos Del hip hop Encontramos que Ambos puntos en el tiempo Estaban inmersos En importantes crisis financieras Que mermaron la economía Y trajeron consigo Una sociedad desilusionada Y sin aparente futuro Los traperos aparecen Como gente poco y violenta Para el género rap Que lleva ropa no ancha Y que lejos de buscar una salida A la crisis por la vida De la autoafirmación Ahonda en sus problemas Y en sus efectos Pero con un componente Mucho más emo Y básicamente Este es el discurso Que ha traído a España La banda Pulgans Fijaros que entre ambas Hay 30 años de diferencia Pero ahora la causa No es que estuviera detrás De una multinacional Pensando en pasta Sino porque Se dio un contexto histórico Muy similar Y la música Y el arte en general Tenía que dar voz A la gente de la calle Todo lo que sentía Y decían Pero que nadie escuchaba Por tanto Otra de las causas Por la que la moda vuelve Es esta misma Un contexto histórico similar En este caso Una crisis económica Entonces obviamente Te tienes que ajustar Al ambiente sociocultural Porque en medio De una crisis económica No te puedes poner A comer flores Tendrás que dar voz A lo que está pasando Y el rap El tirar barras El decir cosas como son El rap Hace esto muy bien Y queda de puta madre Para decir las cosas ¿Sabes? Y bueno ya Cuando se relaje un poco más En el ambiente Estamos más felices Veamos un rayo de luz por ahí Ya podemos empezar A comer flores Entonces me hace gracia Porque los medios En 2010 Hablaban de una estetización De la pobreza Unos pobres desgraciados Que no sabían que hacer Con sus vidas Y bueno quedaba bonito Y la gente lo copiaba What the fuck Bueno Yung Biff En la intro De pobres Habla exactamente de esto La clave no está En convertirse a rico A partir de dar el pelotazo Sino de concienciar Al conjunto de la sociedad De la existencia de pobreza No era una estetización De la pobreza Era la cruda realidad Pero que como vimos En la parte del hip hop Y el estilo bullero Yung Biff por su parte Dice Coño Porque yo no voy a tener Lo que tienen Los putos ricos de mierda Entonces Veíamos como Yung Biff Irrumpía en la semana De moda de París Desfilando para grandes marcas Y en otras muchas revistas Como hicieron los del hip hop Y también Yung Biff En una entrevista Que le hizo Ernesto Castro Habla de esto La pobreza es una cuestión Más de actitud De conformidad O inconformidad Respecto a un modelo Determinado de vida Eh Pero que pasa ahora Por qué Pin Flaco Se mete a Cupido O Zetangana Deja el rap Y se mete a hacer el madrileño Que los tiempos Han cambiado Fíjate Leyéndome a David Bowie Dije Quizás tiene razón Este manín Que decía La música Lleva 30 años De retraso Respecto al arte Entonces yo me puse A estudiar Dije A ver Si tiene sentido esto Y es que Todas estas tribus urbanas De finales del siglo XX Podrían perfectamente Corresponderse A las vanguardias artísticas Que empiezan En estas fechas Y ahora Bad Yal Rosalía El madrileño también Nati Peluso Todos Que beben de referencias Pasadas Es la etapa Del postmodernismo artístico De todo esto Hablo increíble En este vídeo De por qué Zetangana Es Andy Warhol Parece entonces Que David Bowie No estaba mal encaminado Entonces ¿Qué es lo que nos toca vivir? Quizás lo siguiente Es un rollo Jeff Koons Un arte bastante conceptual Calificado de raro Para algunos Unido muchas veces A la sátira Y a la burla De autoridades Y con un toque performático Hello TikTok Nos toca un arte Que ha sustituido la obra Por el concepto Un arte alejado Del mundo que le rodea Un arte Puramente Transhumanista Y bueno Faltaría una tercera parte Por la cual podríamos predecir un poco El futuro de la estética De la música Girl Y es que Siempre Durante Toda la historia de la música Hay pioneros Que tienen referentes Sí Pero se basan en su mundo interno Y lo proyectan De una manera increíble Dos de mis favoritos Siempre han sido David Bowie Y Bjork Que fijaros Que con esto de liquid metal O la nueva estética mutante Que estamos viviendo ahora Es Bjork O David Bowie Como influyó luego En los Club Kids Que no tenían Su referente Era David Bowie Coño No hay nada Más único Y más diferente Que vuestro mundo interior Entonces Creo que estudiar todo esto Es muy interesante Pues te lleva a entender un poco Lo que estamos viviendo Y hacia dónde vamos De hecho fijaros que Rosalía Ha hecho Chicken Teriyaki Un vídeo tiktokable Y no estoy hablando De que Rosalía Sea algo marketing Sino Rosalía es puro Porque es lo que a ella La mueve por dentro Lo que le hace vivir un día más Ahora Su equipo es listo Y utiliza estas tres A muerte y a fuego Porque Rosalía con las motos Son los 2000 Son 20 años después Está todo pensado De puta madre Lo tribal Lo kawaii ¿Sabes? Y hay una cuarta escondida Súper importante Por no decir la que más Y esta la sabemos todo el mundo Si os fijáis Los sintetizadores De los 90 Los 2000 Y el autotune Ahora el boom audiovisual De las redes sociales Los videojuegos La evolución tecnológica Influye De una manera De Sidi Grandi En la música Y obviamente También en su estética Así que sí Obviamente Cosas como el metaverso Estarán presentes En la estética futura Pero se me hacía mucho más interesante Hacer un video Hablando de La evolución estética De la música Porque la historia se repite Y la moda siempre vuelve Entonces si sabemos todo esto Entenderemos Que va a pasar en el futuro Oye dime ¿Cuál es tu Julieta preferida? Tengo curiosidad ¿Qué Weeble quieres Para tu colección de cromos? Me voy ya Os quiero mazo Con esto chicos y chicas Tenéis mucho más contenido En Patreon Muchísimas gracias A los Patrons que me ayudan A que esto sea posible Otro día más Espero que os haya gustado Sé que ha sido gigante Y largo Porque madre de Dios Pero Nos vemos En otro video Chao Chau 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 Gracias.